Una cita puede ser una transcripción, parafraseo o una afirmación que se incluye en un texto y por tanto es necesario señalar su origen. El estilo APA nos indica que debemos incluir citas en los siguientes casos, cuando parafraseamos ideas de otros, cuando utilizamos palabras textuales de otros, cuando se hace referencia a datos o conjunto de datos o cuando utilizamos o adaptamos una tabla, una figura o una imagen. Uno de los propósitos de las citas es evitar el plagio, mismo que se puede presentar al copiar y pegar textos sin dar crédito o incluso en situaciones más complejas como hacer citas incorrectas, escribir datos erróneos o no incluir la referencia de una cita. Para una correcta citación es importante reconocer los tipos de citas que existen. En este video te hablaremos de ellas. Cita directa. Se trata de una cita textual, es decir, aquella en la que extraemos fragmentos de otro texto y lo colocamos de manera literal. Si bien APA nos indica que es mejor utilizar citas indirectas, hay momentos en los que es necesario hacer uso de la cita directa. Por ejemplo, cuando se reproduce una definición exacta, cuando un autor ha dicho algo memorable o cuando se desea responder a una redacción exacta. El estilo APA incluye las citas dentro del texto y entre paréntesis para hacer ágil la lectura y al mismo tiempo permitir la identificación sencilla de la fuente de información. Sobre las citas directas, el formato cambia de acuerdo a la extensión. Cita directa corta. Son citas de menos de 40 palabras y por tanto van dentro del texto. Se escriben entre comillas y la información de autor, año y página se señala al final. Cita directa larga. Son citas de más de 40 palabras y por tanto se separan del texto. Se utiliza sangría de bloque y no se usan comillas ni cursivas. Cita indirecta. Es la mejor forma de retomar información de otros autores. Se trata de parafrasear las ideas, es decir, redactarlas con las propias palabras. En este caso, aunque la redacción es original, la idea se retomó de otra fuente, por tanto se debe citar. La cita narrativa como también se le conoce, se redacta sin sangría, sin cursivas o comillas y tiene dos formas de incluirse en el texto, ya sea al final con el autor y el año entre paréntesis o nombrando al autor en la narrativa y señalando solamente el año entre paréntesis. En la medida en que identifiques tus necesidades como autor de textos académicos, podrás elegir una u otra forma de citación. Recuerda que el estilo APA sugiere no exagerar en las citas, pues podrías entorpecer la lectura, pero tampoco evitarlas, pues en ese caso podrías incurrir en plagio.